y cómo se ve la subida de camino por favor vas a acordar los caminos de misiones cuando fui para el puerto iguazú la primera vuelta que salí salí por ese lado y era son así subida bajada se está por salir el anillo bueno chicos saben lo que me pasó no no sé si lo puse en el título no sé si lo dije pero vean veanlo usted con sus propios ojos con sus propios pocas mil los mira 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 perdí las zapatillas como como puedes perder las zapatillas pero puedes explicar encantado de explicarte lo roberto la perdida perdí el chico la perdí me la saqué para fiel laguna así que la una no para resumir un poco para para contarles que laguna aparece un flaco hola león no sé qué te vi porque estás acá me dice el chabón me dice nada que vivía en el pueblo ahí en el san rafael son 45 la diferencia de la laguna de la represa de la casa de la batería te podría cargar la casa bueno dale me pasa se va a la casa me deja la ubicación sobre la laguna cuando yo a su casa al rato desarmó toda la moto porque no no contaba el cargador no me acuerdo cuestiones que puse la bolsa con las zapatillas de acá al costado entre la casa de las conecte y salgo para la una solo me voy pensando que estaban acá yo no voy pensando que las tengo acá y las voy mirando me olvidé por completo hice esas cuatro o cinco cuadras me quedé en la laguna nada de ellos que sea en la tarde casi nuestros flacos más nos quedamos ahí nos fumamos un habano internacional y muy bien muy bien igual antes de fumar el habano yo ya me he dado cuenta y les dije al propio la voy a buscar me pedí toda la vuelta por él por la ciudad y no no la es para la ciudad por el pueblo y no la encontré había tantas bolsa negra por todos lados que es posible era una bolsa de azúcar encima así que quizá alguien la revolvió para el pasto pues así la sacan del camino a veces no la encontré chicos eran las zapatillas que me han regalado para mi cumpleaños mis padres hace dos años igual no pero están nuevas porque yo no las uso tanto si vivo sentado así que quise comprarme una ayer acá en san rafael pero era en talle 40 me quedan media justitas yo soy 42 41 42 depende así que dije no ya fue muy rota hasta san jose chiquito y allá para una feria más grande no sé ya veré no me jode aguantar tres días y no contar pero bueno es peligroso en la moto vieron que o sea si sea se me llega a patinar la moto pasa algo bajar los pies con un jota es como peligroso una aventura nueva lo que un poco mejor el tema de tener cartas plata en las zapatillas ahora algo que no está en el presupuesto y que vengo muy muy limitados este mes a en cuanto cobre youtube cobre 250 dólares nada más así que es muy poca plata la que tengo este mes pero lo cobre encima bueno como siempre los quiero invitar yo siempre dejo ahí abajo los links para los links no pero que pueden sumarse a viajes si quieren con algún aporte en el mercado pago o por paypal si son de cualquier país todos suma chicos yo no estoy ganando mucha para ganar o menos plata ahora que antes porque él como he crecido ni están en algunas redes la gente pienso que piensa que tengan platino al contrario cuando tenía dos mil seguidores me ayudaban ganaba dos veces más que ahora porque me ayudaba a la gente después crecí de seguidores y pensaron que yo ya está gano plata y nada que ver gano menos que antes le doy mi palabra ay chicos me acaba de pegar una piedra me está matando ese peligro ven de andar así sin zapatillas en estos suelos por favor quiero prender la camarita de frente pero como siempre me falla mire 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 la marca ahí me pegó una piedra y justo venía pensando en eso digo ay por favor que no me pegue una piedra para que no me rompa el dedo porque hay muchos casos de que pasan así en chancletas y una piedra imagina entre 60 kilómetros por hora te rompe el dedo de hecho hace poco conocí un tipo que le pegó en la mano ah no le pasó un camión en realidad con la soga le pegó en la mano y le fisuró el dedo ay chicos estoy pensando que voy a tener que meter los pies adentro mirá vos es justo es así que uno también lo atrae con el pensamiento a todo esto mirá que son esas piedras voy a tener con los pies acá así adentro a ver si puedo apoyarlo arriba por lo menos hasta salir de acá esta parte no es un peligro sería algo que está totalmente prohibido salir en moto en chanclas en ojotas acá le dicen chanclas no le dicen ojotas me tengo que hasta cuidar de los camiones que vienen de frente que no me tiran una piedra ando con un estrés porque me pueden pegar un piedrazo en la cara un piedrazo en los pies ahora anda despacio papá desaforro no importa nada boludo tipo hay un otro atrás la asesina no importa nada pero muchas veces vienen con piedras estos camiones ya me pasó varios casos varios casos ay que feo que fue eso por favor esas camiones también las rangers uff que pasan hacia todo lo que da ay dios hay que tener un cuidado también es otra de las cosas que les quería decir es que siempre tienen que andar con algún tipo de protección ocular por lo general se usa misera en los cascos pero un casco abierto como este que no trae bueno este si trae trae una transparente pero yo no la uso me pongo los anteojos porque la cantidad de veces que vienen paa bichos piedras también es un peligro ay se me da mucho la moto así que son detalles pero hay que tener cuidado con este chico es muy importante me mata esto andar así en sin zapatillas que no puedo o sea equilibrar bien la moto porque están los pies bien metidos adentro y como que va a medir en el aire no voy pisando bien bien a la punta de los pedalines los apoyapies o supónganse que ahora toco un banquito de arena vengo así andando yo no me voy ni en cuenta vengo a 50 van cuareto que bajar los pies de una miren ese cementerio y tengo que bajar los pies de una es peligroso, re peligroso estoy prácticamente descalzo bueno acá bien despacio porque están en subida para ello vengo en bajada si no tendrían todo lo que ha hecho hdp bueno chicos paré en realidad a acomodar la cámara porque no me estaba prendiendo y veo que toda la rueda de adelante es pinchada estoy poderio la rueda de adelante es nueva chicos es nueva pero dios la voy a inflar a ver cuánto aguanta a ver si puedo tirar hasta algún siguiente pueblo yo sabía que por lo general cuando uno primero que tiene la rueda parchada la cámara no la cámara o sea que problemas porque acá hace calor por todo segundo que ya estaba inflada la rueda esa entonces cuando vos la volvés a si la agregás a aire o la desinflás se mueve la cámara de la cubierta y en terrenos como estos te genera problemas justamente porque estaba parchada como les dije antes vamos a ver cuánto aguanta capaz capaz que tira un poco a ver que bajón che que tengo una marca acá mirá de la piedra 12 13 que pasó se apagó solo 14 a ver no sé si es la válvula o qué será el problema bueno vamos a darle a darle un poquito más a ver si aguanta le sigo metiendo y si no paro una gomería a ponerle tengo una nueva una cámara nueva a ver miren cómo está acá el terreno no es una idea del riesgo que estoy corriendo con las zapatillas con las botas yo estoy casi seguro que este es el camino que yo hice cuando entré en el 2016 de San Matías y esto no sé una idea lo que es esto sin mejor hecho con agua esto con lluvia yo lo hice todo pero estoy pensando puedo haber sido este camino no pues San Matías si San Matías claro se conecta ahí en San Miguel y de San Miguel claro empezó a bajar hacia chiquito este camino creo que hice yo creo que acá me cansé de caerme en estos caminos es una tierrita arenosa no se dan una idea si ahora casi un calor de la hostia está así imagínense lo que es esto con lluvia y lo está bueno lo bueno es que lo están asfaltando o sea que ya en algún otro momento va a estar mejor se ha podido circular por acá vengo con la rueda no se bajó tanto voy haciendo 3 kilómetros súper lento ¿no? porque estaba horrible el camino pero no se bajó que lo más importante apenitas apenitas es decir porque la siento más pesadita pero bueno lo peor es que voy a tener que parcharla yo si toca porque acá no hay miren lo que es esto estoy como en el medio que mierda fue eso mamita me pegó el freno en una piedra miren lo que es el camino tipo arreglátela pasar por donde vos puedas flaco pero lo que pone contento es que lo están haciendo eso sí eso está bueno es muy bueno que todo esto ya ha faltado va a ser una pista bastante linda ya voy haciendo y como unos 70 kilómetros estoy en más de la mitad del viaje vamos el camino así todo eso que me dijeron no lo están asfaltando y si hay parte estoy apenita pero está buena está buena si vienes en una Hilux por acá chicos tipo moto en esta moto chico chica la verdad que se la padece unos pozangos tienen el camino mamita pero bueno y como pueden ver detrás mío no sé si con esta cámara con la cámara frontal van a poder apreciar a ver si hay una nube que no sé si está lloviendo en Santa Cruz no sé dónde por acá está pero bueno lo que menos desearía es que me agarre en este camino una tormenta porque la voy a pasar mal la rueda de adelante por suerte no se volvió a bajar lo que sí me quedó mal entalonada va saltando pero ya veré así que se ve que como no tiene la tapita la válvula le entra tierra y quedó trabada como se dice la válvula por eso es que se perdió el aire anteriormente cuando la inflé porque ahora no se bajó nada nada y ya le hice cuánto 87 casi 30 kilómetros no se bajó nada así que no está pinchada bueno chicos acabo de prender la cámara porque hay una persona otra vez en la mitad del camino por las dudas hay que prevenir esto hay que grabar hay que monetizar todo no están esperando no están esperando ah no están esperando a un bici mirá están esperando a alguien a un transporte que lo lleve que bajó no bici en todos lados estás en el medio de no sé de la selva no se acorda del camino de monteagudo que pasaba el transporte martes y miércoles nada más por ese lugar o sea uno que va a descansar dice wow qué bueno que está esto pero vivir ahí no es para cualquiera eh porque vos tenés que preparar toda tu semana para saber que el martes te vas a la ciudad a comprar todo y creo que obrece el miércoles no sé cómo es creo que sí obrece el miércoles o algo así sería no mamita estamos ya en el ciclo ¿dónde estamos? en el ciclo que estamos ya no da viste estar con con esas necesidades básicas bueno está el cielo terrible eh le digo que le vemos esquivando al agua me parece que de una manera voraz voraz ¿dónde sacó esa palabra? ¿histo qué es? es como un hogar una comunidad pero está detonada miren lo que son las casas se iban todas abajo yo estuve acá che yo estuve acá estoy seguro no recuerdo dónde pero yo estuve en el lugar estoy quitando de recordar o bueno o algo creo que acá fue la escuela a ver a ver no miren que esta fue la escuela que yo acampé ay por favor que sea esta si les cuento la anécdota que tengo acampé en una escuela donde había un loco que me miraba y de noche pasaba por el lado mío y me dijeron que él había sido maestro de esa escuela y bueno no sé de un día para otro parece que me enloqueció wow están en clases una escuela súper rural esta sí que es rural realmente ¿por qué me metí por este camino? explicar bueno no era esa escuela no sé dónde estaba la escuela que habrá acampado pero era muy similar a esa tengo un par de fotos en los discos rígidos del flaco ahí mirándome estaba tapado con una tapada con una sabanita o con una toalla o así me miraba loco por suerte el loco no molesta tanto acá el loco es ya nos venonita moto cambiaron el carro los voy a filmar y les voy a decir al jefe de la aldea miren los vi los vi en moto mandando mensajes por whatsapp miren que ellos no tienen es como que no deberían tener dentro de la comunidad internet y eso pero bueno tienen celulares y los usan afuera es toda una mentira eso el mundo es así es hipócrita se vive constantemente en mentiras los veo en en las parejas los veo se ven todos en todos los ambientes la hipocresía bueno veo que esa famo de la tormenta no porque atrás se quedó la nube esa mirá pero ya era que está raro no parece que solamente es la nube ah no 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 me están cayendo unas gotas me están cayendo unas gotas no mirá igual debe ser pasajera tengo que parar no te puedo creer que me va a tocar decía no tengo bolsa para tapar la mochila la bolsa que tenía la perdí justamente era la en la que llevan la zapatilla hay un olor a tierra mojada me encanta ese olor se me baja la rueda adelante acá con la yugia la tierra y todo me muero estoy yendo a lo que va la moto porque mira la llevo a 60 60 de tablero el gps marca 5 kilómetros menos así que de 5.25 pero normal va la moto bueno allá hay humo pero no sé si allá hay polvo pero no sé si el polvo es de de un vehículo que está avanzando delante mío o si hay tormenta bueno estamos bajando con lluvia hay una garuga no sé si se expresa con las cámaras pero si estoy mojando lo bueno es que no se me van a mojar las zapatillas miren lo que son estos caminos chicos por favor yo no sé dónde estoy es el desierto esto increíble como un un asfaltado pero súper cubierto de arena como que estuviésemos en una duna algo así una zona de dunas y miren que para allá hay mucha vegetación o sea como como fuese que haya se ha dado tanta arena acá y poseada pero peor que mi cara está la carretera está no tenés que venir con un enduro preparar la espalda eso sí también porque menos más que yo trato de hacer por lo menos dos o tres veces por semana algo de ejercicio porque si no me mataría ya estoy de manejar tanto tiempo ahora mira ya estoy por llegar ya acabo de cumplir los 100 kilómetros 103 kilómetros desde que salí de allá de San Rafael y me quedan 30 todavía para llegar a San José chiquito ya ahí paro hoy me quedo ahí que sea donde sea para comer el mercado me recorré un poquito porque on this estoy re sucio mirá que me mané en la mañana pero tanta tierra pase no se dan una idea miren el camión el que viene acá enfrente para ver la tierra que levanta yo se me le hago señas para que frenen pero no me dan ni bola así que o sea que como que baja la velocidad igual en este caso viene despacito pero me han pasado a 80 que esto por hora los camiones no entiendo como hay tanta tierra tierra no sé qué es esto tengo la boca llena de tierra mamita como sea el tema de los donde están los filtros que hacen que no vayas a tierra a los pulmones porque me la estoy básicamente me la estoy tragando a la tierra también cuando hablo y respiro mira me lo ha estado más harta pensé que se habían ido piensas que es rara que estaba acá de aquel lado son como raras ¿no? mirá esta ¿Julia sos vos? ay oh la Julia miren que linda que es como estilizada viene un tipo así como una parada rara la Julia había dicho que estaba por esta zona pero pensé que no, 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 no capaz que estaba más adentro o algo los chicos no saben recién casi ruedo miren como está está el piso hace como le digo patinoso o sea está con asfaltado pero arriba la arenilla mojado ay no venía 50-60 empezó al zapito la moto la agarré así ay no, no, no me pedí un susto hacía rato que no me pasaba como que perdí el control en ojotas no nos olvidemos que sigo en ojotas yo ya no sé yo ya no sé si el video este es el bueno en el que les cuento que perdí las zapatillas pero si no se los recuerdo perdí las zapatillas primera vez en mi vida que pierdo ay 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 vieron vieron lo que pasa uff ay no sé si se enfraba la rueda a ver como está o fue un tramo nada más está bien la rueda no está mal chicos ay por favor bueno este suelo fue el que me hizo caer cuando ingresé de Brasil para este lado fue la vez que más veces me caí ay cae la pucha no escuché que venía alguien bueno le decía eso que fue las veces que más me caí era pum 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 en primera me caí constantemente todo lloviendo yo pensé que habían pasado regando pero no todo lloviendo acá este es el que patina ves esta arenilla acá bueno mejor dicho ahí en el medio si me llevo ponés para allá estoy frito a ver por eso no me puedo confiar acá en agarrar velocidad bueno velocidad lo que anda esta moto pero igual es suficiente para caerse y lastimarte y encima sin todo estar talado chico acá se ve que caen chaparrones hay muchísima agua a los costados mucha agua acá hay unos chaparrones terribles y se seca rápido por el sol porque el sol es muy caliente entonces en la carretera escurra hacia los costados la de bicho que debe haber acá al atardecer o al amanecer se deben ver de todo porque para los costados está lleno está lleno de pozos de agua lleno lleno mire en el camino que hice desde La Paz desde La Paz hasta Guayara Merín que sería el lado brasilero que fueron todo un video hecho en el canal principal de 36 horas en micro bueno ahí se vean capivaras se veían no capivaras más que todo pero un montón de animales ay hay agua por todos lados acá yo creí que acá también iba a ver algo pero no vi nada la verdad solamente vi dos serpientes quizás grande una grande y la otra un poquito más chica pero igual sí tipo un metro y medio con un bichazo qué precioso no 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 tengo miedo igual tengo respeto eso sí si a veces acá patina o está asfaltado esto no entiendo porque está tan perfecto acá ah no si es tierrita es arena arena compactada no puedo confiar entonces estoy aprovechando los charquitos para que se moje un poco a ver si se enfría el motor que está agribiendo a ver si se termina la aguita por acá por acá 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 se termina parece voy a intentar darle un poquito más rápido no no